Hoy cocinamos un poke de langostinos, langostino de con pesca. Para la elaboración del poke necesitamos un poquito de salsa tiriyaki, todo tipo de verduras, aquí os hemos preparado un poco de salsa con lombarda, cebolla fresca, zanahoria rallada, col china, mango, tomate, pepino, aguacate y por supuesto nuestro ingrediente fetiche en langostino. Para la cocción del arroz vamos a utilizar 180 gramos de arroz japonés que hemos lavado previamente 8 o 9 veces con diferentes aguas y de forma delicada y luego vamos a utilizar 180 mililitros de agua caliente. La hemos puesto a hervir y simplemente lo que hacemos es verter el arroz sobre el agua hirviendo. Le damos un pequeño golpe a la cazuela para dejar el arroz en plano y tapamos. Lo interesante es que no abráis la tapa hasta que no veáis el arroz completamente cocido y una vez está cocido le vamos a añadir un aliño a base de vinagre de arroz, sal y azúcar que se lo echaremos cuando el arroz empiece a estar frío. Para la elaboración del poke vamos a hacer una pequeña ensalada inicialmente con el mango troceado en trocitos pequeños, el aguacate y el cilantro. Y únicamente lo que vamos a hacer va a ser añadir un poco de pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. Lo vamos a mover delicadamente sin romperlo y vamos a componer una pequeña ensalada. Y a continuación ya vamos a ir montando el poke. Vamos a poner diferentes montones de ingredientes de forma ordenada y por colores. Ahora vamos a poner la ensalada de mango y aguacate. La idea es no repetir colores, o sea que todo esté bien repartido en el bol y que nos dé una sensación muy cromática. Vamos echando la col china, la col lombarda. No os preocupéis en un inicio si no veis que no está aliñado porque luego vamos a añadir la salsa teriyaki y una gotita de aceite. Zanahoria natural rallada. Un poquito de tomate. Continuamos añadiendo el pepino y por último los langostinos de con pesca cocidos. A mí particularmente os recomiendo, siempre me gusta el langostino cocido poquito, al dente, que es donde le vais a sacar todas las virtudes en cuanto a la textura y al sabor. Por último añadimos un poquito de cebolla fresca cortada en láminas muy muy finitas y metida en agua con hielo. Va a perder la potencia de sabor y va a estar crujiente. Y lo último que le hacemos al poke es añadirle una gotita de salsa teriyaki. Y aquí tenemos un plato súper sencillo de hacer, muy 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 nutritivo, muy saludable para cenar y sobre todo para estos calores este verano. Poke de langostinos. Os recuerdo que los langostinos los podéis adquirir en la tienda de con pesca online. Un plato hawaiano muy de moda para que lo disfrutéis este verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!